Buenas noches, para ustedes, con cariño y gracias a la orquesta. Sonidice así. A ver si me andamos. Este corazón nunca hizo tonto, este corazón nos enamoró, como lo que hacía era vacilo, nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas, pierdo la razón, y cuando tú bailas, yo pierdo el sol, y cuando sonríes, te quiero besar, y cuando camines, te puedes mandar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar, yo no imaginé que me iba a enamorar, quiero que me digas si me ilusioné. Oh, es amor. Oh, es amor. He sentido amor. Oh, es amor. Oh, es amor. Nunca imaginé, que iba a ser de ti Poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui todo el mundo conmigo Solo tus amigos Las manos arriba La gente más alegre de la noche, ¿dónde está? Vamos a ver Este corazón nunca hizo Este corazón se enamoró Todo lo que así era vacilo Nunca imaginé, que ibas a llegar Ahora Cuando te me acercas, pierdo la razón Y cuando tú bailas, yo pierdo el sol Y cuando sonríes, te quiero besar Y cuando camines, me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar No me imaginé, que me iba a enamorar Quiero que me digas, si me ilusioné Por ese amor La gente más alegre, ¿dónde está? La gente de Ricardo, de arriba de las manos ¡Vamos! ¡Ey! Muchísimas gracias Gracias Maestros, muchísimas gracias Con tan buen acompañamiento Las cosas van a salir de mejor manera Un fuerte aplauso para la orquesta, por favor Maestros, muchísimas gracias Gracias